Primero muchísimas gracias por haber venido aquí a la escuela, encantada de, bueno, de haberte mostrado la escuela, de hacer el recorrido, el mini turismo, yo les digo, como una guía. Bueno, hace poquito, sí, el 25 de abril cumplió los 85 años en la escuela de Campo Buso. Y la verdad que queríamos hacer el festejo, pero no se puede. Tengo un cooperador que es exalumno y justamente ayer renovamos la cooperadora y me dice, ya el año pasado me había dicho, te acompaño hasta lo que cumpla años la escuelita y después me retiro. Y bueno, ayer renovamos y dice, te voy a seguir acompañando. Así que le mando un saludo a él y a su familia, que es Jorge Prato, que justamente también ayer vino, él es tesorero de aquí, de la cooperadora de la escuela, y vino él siempre, cada 15, 20 días, da una vuelta por la escuela. ¿Y qué me genera? Alegría, porque la escuela está nuevamente en pie, las puertas abiertas, feliz porque tenemos las clases presenciales, eso es impabable. Entonces, como vos pudiste observar hoy, trabajamos en el patio de la escuela, que se le llaman las aulas verdes, porque aprovechamos el día, hoy no hay viento, el espacio, y estoy trabajando con la segunda burbuja esta semana, que son los alumnos de cuarto a séptimo grado. Entonces, ellos también, felices porque nos fuimos al patio a trabajar. Y hay que aprovechar este sol, la naturaleza, y la verdad que yo me vuelvo a mi casa llena de energía positiva y con ganas de seguir trabajando y apostando a la educación. Y ahora el primero de septiembre van a ser 17 años que estoy aquí en la escuela de Campo Uso. Y antes, y a reemplazo, sí, sí, he trabajado en otras escuelas rurales, he trabajado en las dos escuelas de Carlos Pellegrini, en el Trébol, en Trail, trabajé mucho tiempo. Sí, sí, estuve en varias escuelas trabajando. Nací, me crié y fue una escuela rural. Entonces, como que siempre quise trabajar en una escuela rural. Y bueno, y aquí estoy. Sueño cumplido, ¿eh? A ver, positivo, que vos todo lo que les presentás a los niños, ellos lo toman, lo trabajan, trabajan con vos. Ahora están súper entusiasmados porque mañana comenzamos con la huerta. Entonces, que van a traer los elementos para trabajar en la huerta. Entonces, eso, somos pocos también. Las matrículas son pequeñas. Somos como una gran familia. Y lo negativo son los días de lluvia o los días de tormenta, como te decía antes. Qué sé yo, que a media mañana tenés una tormenta y, bueno, te tenés que ir. Y a lo mejor subiste arriba de la ruta y ya la tormenta pasó. Las familias no pueden volver otra vez a la escuela a traer a los niños. Entonces, es como que no se pierde, pero todo lo que vos tenías preparado para trabajar ese día, no lo das. Pero yo me quedo con todo lo positivo. Son pequeñas cosas. Por más que una haya pasado inundaciones, pero siempre aposté volver. Volver a ponerle en pie a la escuela y, bueno, hasta que Dios dirá si me jubilaré o no en esta escuela. Me faltan todavía unos añitos.